El choque de titanes, la unión de dos leyendas, el emocionante encuentro que dejó a los fans boquiabiertos. En el mítico DRVPNK Stadium, los caminos de Lionel Messi y Lebron Yames se cruzaron en un momento épico y cautivador. El astro del baloncesto, Lebron Yames, un ferviente seguidor de Leo Messi, dio cumplido uno de sus sueños al abrazar a su ídolo futbolístico justo antes del debut del argentino con el Inter Miami. Un instante mágico que quedaría grabado para siempre. La imagen capturada en ese emocionante instante se convirtió en la sensación de las redes sociales. Una verdadera bomba viral que estalló en cuestión de segundos, desatando la locura y la euforia entre los millones de seguidores de ambos deportistas alrededor del globo. Lebron Yames no pudo resistir la oportunidad de acercarse al genio del fútbol, Leo Messi, minutos previos al esperado enfrentamiento entre el Inter Miami y Cruz Azul. Un amigo del basquetbolista fue testigo de este encuentro trascendental y capturó el preciado momento en una fotografía que trascendería fronteras y emociones. En un gesto de fraternidad, Lebron le dio una cálida bienvenida a Messi al Inter Miami, expresando su admiración y resaltando la grandeza del futbolista argentino. Los corazones de sus seguidores se conmovieron ante tal muestra de camaradería y respeto entre dos ídolos que representan lo más alto del deporte mundial. La respuesta de Messi, aunque breve, conmovió aún más a sus fanáticos. Agradecido y emocionado, el futbolista expresó en inglés su gratitud por el encuentro. Un gesto que desató suspiros y ovaciones, demostrando una vez más la humildad y grandeza de la pulga, quien siempre ha sabido ganarse el cariño y el respeto de todos. El ambiente en el estadio se convirtió en una fiesta, un encuentro de celebridades que atrajo no solo a los fanáticos del fútbol, sino también a personalidades del mundo del entretenimiento y otros deportistas de renombre. El debut de Messi en el Inter Miami se convirtió en un acontecimiento sin precedentes, una oportunidad única para ser testigo del inicio de una nueva etapa en la trayectoria de la estrella argentina. El fervor y la expectativa se palpaban en el aire mientras Messi, acompañado de Sergio Busquets y Josef Martínez, pisaba el campo de juego. La combinación de talento y fama desató una energía indescriptible, llenando el estadio de una vibrante emoción que contagiaba a todos los presentes. La llegada de Messi al Inter Miami ha transformado la ciudad y ha conquistado el corazón de toda una nación. Con su presencia, el fútbol en Estados Unidos ha alcanzado nuevas cotas, convirtiendo cada partido en un espectáculo imperdible y emocionante para los aficionados. Dos ídolos, dos leyendas, un momento único e inolvidable. El encuentro entre Lionel Messi y LeBron James quedará grabado en la historia del deporte, uniendo a dos gigantes que trascienden las disciplinas y que siguen conquistando el mundo con su talento y su grandeza. La magia del deporte nos regaló este instante mágico que continuará inspirando a millones de fanáticos, demostrando que en el universo del deporte, las fronteras se desvanecen y los sueños se vuelven realidad.